Mami, ¿tu opinión de los muchachos? Bueno, la mala y el feo. La gallina, la mejor vestida. Oye, pero no trae nada puesto yo, Mami. La mejor vestida, la más natural, la más homogénea. No se le sentía, no se puso brillo. No le cierras, mira, no le cierras. Eso no está tan terrible, lo que está más terrible es el gancho, si la pajarita es la pajarita. Eso está más terrible. Gracias, Marito. Que Dios te bendiga.